...de cabeza a la baja Matos, lo liquida, corría, arranca, corría, va, corría, va, corría, lo marca Barraza, tocó para Mauro, le dio Matos, goooooool, goooooool, de San Lorenzo de Almagro. Pegando, com perigo, corría, invadiu, caiu, olha o chute para o gol, goooooool, do San Lorenzo, Matos, camisa 26, canto do goleiro Diego Sanchez. Ahora, San Lorenzo 1, Unión Española 0, no conseguía aquella pressión el San Lorenzo, pero la base de la garra, principalmente de Corría. Romagnoli, apareciendo en acción, el juego de Lortigosa, centro para Matos, solo Matos, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! De los cuervos, de los santos, del ciclón, de los gauchos No hay peor a... Viene San Lorenzo con Bufarín y toca para Correa Va Correa, buen freno de Correa al centro Tira el empate, mato ¡Gol! ¡Gol! Ahí la tiene Martín Cauterucho Jugándola para el Tito Villalba, la pide Mauro Mato Pasada, el centro para él, arriba de cabeza ¡Gol! ¡Pero qué golazo de cabeza! Atención El partido empatado, 0 a 0 Allí le va entrando a la pelota Romagnoli Vino para Mato ¡Gol! 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 De San, 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 San Lorenzo Mauro Mato Loíza Señoras y señores A los 5 minutos de comenzado el partido San Lorenzo empieza a ganarle al Bolívar por 1 a 0 Mato Loíza Una buena, una buena apertura La camiseta con Arranca bien, Mato, ¿no? Arranca bien ¿Está ahí como en la línea? Arranca bien Me da la sensación que Cuando llega Hay un jugador de Bolívar que Me parece que lo habilita Pero dijimos que este es un rock Romagnoli Bufarini Villalba Centro para Mato ¡Gol! Organizado Tiene paciencia también La abre Mercier La pelota va a la derecha Llegará al centro Lo tira Villalba Matos se adelanta Está habilitado Villalba Atención Por adentro Matos Viene para Matos Enfrentó el arquero Está el primero ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol Gol de San Lorenzo, sí, de Mauro Matos, gol del Cuervo, Matos, implacable, el centro delantero rasante abajo, misil. Marciere, suelta el fútbol con Barrientos, pasó Matos, qué buena pelota que está Matos, está militando y vale, viene, viene, Matos, 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 gol, gol, sí, 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 es el Lorenzo, gol, de San Lorenzo llegó Matos, allá fue a buscarla el goleador, pasa entreguilla, quirúrgico para Matos, y ahora San Lorenzo le gana a Olimpo, 1 a 0. El toque para Correa, la pelota de Kalinsja, armadito, tocando para Matos, y pasó Kalinsj, y le pegó, le pegó Matos, golazo, gol, gol, sí, 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 de San Lorenzo, gol, gol, ala, San Lorenzo, tremendo surdazo de Matos, 2 a 0. Que fue la segunda que tocó Gustavo Probablemente El goleador Así son, no intentemos Explicarlo ni encontrarle Un razonamiento Kahneman, de muy buen partido Anticipándose y cortando Debris La pelota de Mas Sigue Mas Lo toca la Romagnoli Nuevo envío de Romagnoli para Matos Y la baja puede ser, ahí está La pelota le queda a Matos Gol Gol De San 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 Lorenzo Lo hizo Mauro Matos Le faltó gente a Ocran Para defender señoras y señores Señores, aquí la viene a buscar Blanco Acompañado por Barbaro Este es Blanco, Barbaro, Alejandro Barbaro El zurdo Quiñón A ver que hace Quiñón La tiró para Matos Está Matos Tapó la arquera Matos Gol 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 Del cuervo De San Lorenzo Señores, apareció Matos Matos y voy Dijo el nueve Mauro Matos Mauro Matos Que dejó de hacer lo que más le había rendido Y San Lorenzo sacó todo el orgullo A pesar de Matos, Matos, Matos Cantalo, 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 Cantalo Se frenó Blanco Se frenó Blanco El toque al medio para Quiñón Quiñón y el centro como viene para Villalba Está habilitado y vale Y la tiene Villalba Villalba Matos Gol Gol De San Lorenzo De San Lorenzo de Almagro Apareció Mauro Matos Enorme jugada de Cheto Buena combinación con Matos Matos se la deja atrás a Kalinsky Kalinsky para Matos Muy buena Matos por el primero Lo enganchó Más Gol 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 De San Lorenzo de Almagro Y llegó la más maravillosa música para el ciclón En el nuevo gasómetro Mauro Matos El indomable del gol Sensacional definición En la muy buena jugada ofensiva de San Lorenzo Viene el envío del Pipi La pone el Pipi Muy buena Matos Gol Gol ¡Gol! 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 ¡Gol Llorero del gol! ¡Qué cabezazo metió! Pero qué ejecución del Pipi Romagnoli Sensacional De manos ya para cerro está el jugador Monzón Ventancur Monzón Ventancur ¡Uy! ¡Qué pelota regaló! ¡Señores y señores! ¡Se viene Matos! ¡Gol! 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 Sí señor Cuando ya se iba el partido Cuando ya se iba el encuentro Marca el gol del clásico A esta altura A esta altura señores del campeonato San Lorenzo es el único puntero Capó va Blanco Falta Blanco Otorga bien la ley de la ventaja El árbitro lo tiene Cauterucho Tiene descuento Villalba 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 ¡Ah! Le queda otra salteíto Ahora Matos ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo De Almagro Que quiere empatarse Mientras el partido Cobra vida el ciclón de Boedo Toda la hizo Tito Villalba Nunca le salió el tiro del final Le empuja el goleador Le empuja Matos A los 25 Hay partido en Bahía Vive el ciclón En Impos 2 San Lorenzo 1 Mauro Matos El autor del gol Bueno le salió una buena acción ofensiva Más allá de Que se enredó un poquito allí Por la infracción que le cometieron A Matos